¿Oíste? ¿Oíste? ¿Escuchas esos ruidos? ¿Escuchas esos ruidos, che? Que si yo... Vayamos a ver... Pues tío, que tenía mucho miedo... Vení para acá... Pues tío, ¿qué vamos a hacer? No sé... Pero... Pues la puta madre, ¿qué es lo que hay aquí? Debe ser un gacho, un bicho que está por allí... Cualquier cosa... ¿Qué? Se está comiendo... Está comiendo... Vayamos por el otro lado... Me estás picando la cola... ¿Qué es eso? Vayamos a ver... No... ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal!